La policía te está extorsionando Pero ellos viven de lo que tú estás pagando Y si te tratan como a un delincuente No es tu culpa, dale gracias al regente Hay que arrancar el problema de raíz Y cambiar al gobierno de nuestro país A la gente que está en la burocracia Hay más gente que quiere que caiga Questo è un palazzo della difesa Del Ministero della Guerra praticamente E io sono venuta molto contenta di occupare questo Proprio perché io sono una pacifista Questi palazzi del Ministero della Guerra Sono stati costruiti con i soldi dei lavoratori Mica che ai militari gli mandano i soldi da Marte Sapevamo che era in vendita E che c'era una trattativa con l'Università Roma 3 Ma quando siamo andati a occupare l'Università Per avere qualche risposta ci hanno detto che loro non c'entrano più niente Perché secondo il Ministero della Difesa Gli avevano fatto un'offerta troppo bassa Certo, adesso che ci siamo noi dentro Gli si è un po' svalutato Comunque noi da qui non ce ne andiamo Perché nessuno ci abita Almeno ci abitiamo noi Io sono Gioed Bugaba Abito qua Sono venuto ad abitare qua io e la mia famiglia Ho 22 anni Sono del Marocco Abitiamo qua in 4 persone Noi siamo quasi 163 nuclei 165 nuclei E la maggior parte sono tutti marocchini Un po' di equatoriani del Perù E pochi italiani La signora è sempre una mia paesana del Marocco Poi la signora è del Marocco E stanno cucinando quasi per tutte le altre persone Facciamo un po' a turno Questa è la porta principale Qui facciamo i picchetti notte e giorno Di cui la gente esce e entra Questo è il registro dove vengono scritte La gente dove va il motivo Dove va, che ora esce e che ora entra Per almeno sappiamo un po' organizzarti Come la gente che gli interessa fare la lotta Oppure non gli interessa fare la lotta Ciao, sono Massimo Da qui dove ho occupazione Mi faccio un discorso a tutti Andateci a casa perché sennò è macello A partecipare la lotta Rote boy di le jail da no quote house Thing all get that strike Nigga man to attack you Ewa gonna, quote house of a fool Che can't live on boy a fool Why? Diega tella di us A parte boy n'goa a jail Two weeks after that Dem going get bail, bail, bail Rote boy n'goa a quote Just down in front And jump to the fans report Why? Show down yo nine call And the guys and the child Who kill the men call Blondie da child Ahora, esta es una escrita en arabo, que es traducida también en italiano. Es escrito que estamos entrando en el oceano para batir el pesce squalo, el pesce cani, el pesce cani para una casa. Y continuaremos a batir por toda la vida el pesce cani para una casa. En poca palabra, el pesce cani es el Estado, los que comandan el Estado. Y continuaremos siempre a combatir por tener una casa. Esta es mi mujer, Saida. Ahora estamos regresando por el trabajo, ahora estamos haciendo otro trabajo, pero esta es la vida. Yo estoy en Italia por 13 años, estoy en Italia, y yo estoy en Egipto, pero mi mujer es del Marocco, lo hemos conocido aquí. Nos hemos casado cuatro meses hace, siempre problemas de casa, porque un precio no es posible para pagar. Nunca no se encuentro, y luego no se encuentro, ¿verdad? Quello que me dan va bien, aquí o en la otra parte basta si está bien con mi mujer, esto es el bello. Para nosotros es una buena ocasión, porque estamos todos juntos. Porque finalmente vivimos juntos. No, si senti sedes abusados, realmente, prima no, prima no, ahora sí, si senti. Mi padre me ha dado lo sfrato, me he quedado via, me he quedado en la calle con mi mujer y dos hijos. Después de que mi mujer, después de que me ha dado los hospitales en un ocupación de un cole y salario, una escuela, preso de mis amigos. Y después estos amigos, con el coordinamiento, me han puesto en otra escuela, a serpente. Después de que yo me he estado asignado en una lista de ocupación, una próxima lista de ocupación, la primera lista de ocupación fue esta. Hay personas con niños que están natos aquí dentro, se puede decir, porque están llevando aquí una situación de iglesia, sanitaria, que es precaria. No hay baño, no hay agua, no hay nada. Hoy es una persona que ha venido aquí del quartiere, como ha venido también el quartiere ieri, que ha venido por la bondeza, que ha venido por las cosas, que han portado vestidos, que están tratando de ayudarnos. Esto podría ser un buen signo, incluso podría ser que la gente del quartiere se apoye. Ahora estamos en manos de Dios o del Comune, esto no lo sé, esperemos solamente los eventos, lo que puede suceder, lo importante es que si usamos de aquí o tenemos otro lugar donde irá, o si no, se no, si usaremos otra ocupación. Todos a 500, andremos a una parte, le prenderemos la roba y se la portaremos viva, como hemos hecho con esta ocupación. Hemos hecho dos manifestaciones, una a Roma 3, la Universidad de Roma 3, la primera, y la segunda al Campo d'Olio. Porque la Universidad quería este lugar, hemos llegado a casi 150 familias, 300 personas, poco gente, tanta gente, pero nadie ha escuchado ese mensaje.